buen día mi gente bella cómo están bienvenidos a un capitulito más para la serie de valje en este momento vamos a continuar con nuestra serie lo que quedamos en el capítulo número 38 gente dijimos que íbamos a cortar el viaje pues para que ustedes no se tuvieran que comer todo este transcurso pues gente ya vamos llegando como pueden ver ya estamos aquí en la base venimos con el cargar que hay con el metal que habíamos cargado el día de ayer gente recorrimos pues esta distancia gente venimos desde acá todo esto lo vivimos pasamos por aquí y llegamos entonces pues gente ya tenemos el metal negro importante entonces ahora lo que vamos a hacer es a refinarlo para empezar a fabricar el siguiente tier que sería el penúltimo tier ya directamente del juego gente entonces vamos a parquear nuestro barco haciendo un paréntesis aquí gente yo he visto que mucha gente me ha dicho me ha preguntado tanto por disco como en el youtube si yo voy a hacer la prueba de de hildir pues gente yo como lo subí hace tres semanas yo subí unas noticias donde pues les doy el comando y todo para que puedan hacer esta prueba pero también les mencioné que que posiblemente yo no iba a hacer la prueba gente porque pues debido a que tengo más muchas partidas si yo entiendo que se va a hacer un backup pero yo preferiría esperar a que la prueba pública salga en su versión completa gente en su versión oficial porque porque simplemente ya veo que hay muchos tutoriales y hacer uno más gente no sé si sea bueno yo lo voy a hacer lo voy a hacer eso seguro vamos a entrar en la prueba pública gente pero me gustaría primero que todo terminar la serie esa sería eso es como mi ahorita mi orientación de la serie hablando pues de valgen ese sería como mi mi prioridad en este momento en terminar la serie pues porque no quiero que se me desorganice la serie pero si ya veo que son mucha la gente que me pide lo de hildir pues lo hacemos ustedes saben que ustedes son los que mandan sobre este canal los que dicen que se va a presentar acá yo todas las decisiones si es por votación y a mayor votación yo sigo sus consejos gente porque ustedes están primero que todo entonces si me interesa hacer la quest pero déjenme termino la serie gente o hacemos si ya veo que son muchos los que me piden eso pues hacemos una una especial del del hildir pues aunque interrumpiríamos pues la serie de valgen pero si lo podemos hacer si ustedes lo desean lo podemos hacer mi gente yo no tengo problema listo ya estamos aquí gente vamos a reparar el barco el barco lo tuve que reparar en el viaje dos veces en especial pues pasando por el estrecho que eso es por aquí gente yo creo que ese estrecho lo vamos a tener que agrandar más porque está súper complicado me amore 30 40 minutos pasando este lugar nada más y eso me toca empujar el barco y de todo entonces fue súper complicado el barco se está echando para atrás no sé por qué listo gente ya tenemos ahí acá viene el metal entonces vamos a ver si lo alcanzamos desde acá listo entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente porque como ya saben con peso no podemos cargar no podemos saltar y la idea es poder saltar no la idea no es poder saltar la idea es no tener que saltar entonces vamos a construirnos un armario pesado allá uno de estos cuatro de hierro y cuatro madera noble entonces vamos por la madera noble y vamos por el hierro yo espero que con ese metal gente no tengamos que que volver a ir a las llanuras porque sería otro viaje tremendo pero eso ya va dependiendo gente dependiendo de qué tanto material nos va a pedir la armadura entonces no sé si para hacerlo acá o aquí yo creo que aquí vamos a dejarlo por acá que podamos llenarlo desde el barco ustedes que creen que con toda esta cantidad de metal si logre mejorar al máximo la armadura de metal negro y acá no termina gente ahorita se acuerdan que moder nos dio unas lágrimas pues precisamente eso es lo que vamos a hacer yo quiero que no me acuerdo muy bien gente pero quiero probar algo yo quiero probar si necesitamos la refinería avanzada para cumplir el metal negro o con estas que tenemos se puede retirar discúlpenme yo sé que para ustedes es obvio la respuesta pero para mí que hace tiempo no lo juego se me complica no tienes nada que procesar y tenemos el metal negro gente aquí no se refina esto entonces que vamos a hacer gente vamos a crear la otra refinería como la vamos a desbloquear pues ya vamos a mirarlo entonces lo primero que vamos a hacer gente a dejar este carbón citó aquí dejar esto que todo lo que se te perdón esto que es de acá así que más es de acá no creo que nada más la madera si acaso para hacer carbón y ya entonces qué vamos a hacer en este momento gente vamos a craftear si señores la mesa de artesanía que es en la que es en la que vamos a refinar el lino y donde vamos a hacer las puntas de lanza entonces tenemos las lágrimas allí en la casa principal hasta ese trofeo ahí yo no sé qué es lo que pasa gente que siempre me lo llevo va a tocar subirlo un poquito más listo vamos a coger las lágrimas lo están por aquí y dícese que esa mesa de artesanía gente nos va a pedir madera también entonces vamos por madera y vamos a ver dónde nos queda bien esta mesita a mí esta mesa me parece algo desequilibrada gente porque es muy alta para el personaje vamos a coger madera pero cubramos de acá para ir sacando esto y esa mesa se la vamos a construir esta mesa no depende de nada entonces gente no es decir no depende quiero decir que no mejora ni ninguna mesa la mejora de ella entonces esa la podemos meter acá en esta casa porque allá allá igual ya no tenemos espacio gente acá va solo forja y estación de trabajo aunque este lugar queda bien pero no ok dice no la dejamos ahí pero se nos lleva la antorcha no yo pienso que ubiquemos ya empecemos a rellenar otros espacios gente es como lo mejor vamos a decorar por acá puede ser podríamos dejarla temporalmente por acá que dicen la dejamos ahí claro que es que acá metemos a bueno no está en una máquina del lino gente estoy equivocado la máquina del lino es una más pequeña disculpen mi gente que estoy recordando el juego yo creo que dejemos esta mesita acá ahí ya se nos desbloquea el alto horno el horno de pan y la rueca que es para la del molino eso es lo que nos desbloquea yo anteriormente estaba diciendo que no nos desbloquea nada pues nuevamente pido disculpas gente porque si desbloquea un montón de cosas entonces fíjense ahora nuestro propósito al hacer esta mesa de artesanía él nos desbloqueó el alto horno nos desbloqueó el horno de piedra que era el que estamos mencionando cuando estábamos haciendo la taberna que era el que queríamos para incrustar en la pared nos desbloqueó el molino de viento que es para lo del pan y nos desbloqueó esta rueca gente que es donde vamos a hacer el lino en lo literado ya lo teníamos que lo desbloqueamos cuando compramos la piedra del trueno en la tierra entonces nos vamos a enfocar ahorita en esta cuestión nos pide 30 clavos de hierro que creo que no tenemos clavos pero si tenemos hierro y maderita otra vez entonces los clavos los guardo por acá saquemos entonces llevámoslo para arriba gente que es uno acá no yo clavos de hierro no tengo me los gasté todos en el barco recuerden que el barco grande pide un montón vamos a hacer unos 50 clavitos puede ser no hagamos los 100 clavos de una vez hay que hacer varios clavos porque más adelante vamos a necesitar más esas lágrimas las pueden guardar por si quieren hacer otras bases en otros lados montan su mesa de artesanía ya y la tienen esa mesa ya les voy a mostrar para qué sirve esa mesa es para hacer los 2 las lanzas de virotes que me hostias tío listo entonces vamos a ello tenemos aquí fíjense proyectil de madera los proyectiles de los otros que son los del virus los de los virotes los de la ballesta creo no estoy seguro gente discúlpame si me equivoco pero sí creo que son los proyectiles los virotes de la ballesta tenemos entonces tenemos acá acá nos debe desbloquear otro tema que son los de metal pero vamos dijimos que vamos a hacer este temita este tema no creo que nos quepa arriba gente pero lo vamos a intentar recuerden que no le mandamos un doble techo dejamos las vigas al descubierto entonces de pronto si nos quepa gente de pronto si nos quepa pero vamos a hacer algo vamos a quitar una repinería ya no las necesitamos gente vamos a dejar solo de a uno con unos más que suficiente porque no llevamos afán para hacer nada no tenemos afán entonces nos vamos a ir al área industrial y vamos a organizar eso nuevamente porque se vienen para ese lugar dos máquinas más bueno una máquina por el momento el casco gente de lobo no lo he podido conseguir ya saben esto lo quiero hacer con ustedes en cámaras para que ustedes vean el casco la cabeza de de pan rey es un camello conseguirlas dificilísimo entonces sí bueno fíjense tenemos aquí aquí arriba pues hay que no vamos a montar lo que son los el último tier esta refinería pues lamentablemente vamos a tener que montar dos una aquí y otra en la estación de mármol que vamos a construir ya cuando estemos en misla entonces yo creo que vamos a quitar esta de la mitad pues no está la mitad que es más alto acá adelante porque si allá no nos va a caber por el techo o de pronto sí pero cabe muy a ras y ésta se va a ver más bonita que en la mitad entonces vamos a construir la estación que nos pide quitamos eso recogemos y ponemos nuestra refinería que qué pasó a no es que eso no era lo que íbamos a poner que estoy haciendo y a poner yo gente ya se me fue la paloma pusimos esto vamos a poner eso y cómo lo íbamos a hacer sin los materiales es que soy bien bien dormido lo vamos a hacer por acá esto listo saquemos un poquito de madera que nos está bien tenemos que organizar un poco gente porque usted como ya muchas cosas por qué dejo el lino y la cebada acá gente y no los dejo ni en las rosas ni en las semillas ni en las flores ni en la taberna lo dejo aquí porque en esta zona quiero dejar todo lo que es de llanuras como pueden ver están las agujas están la orea la cebada lino y la quitina bueno la quitina es del océano pero se nos da se nos dio cuando conocimos llanuras entonces vamos a dejar acá esta cuestión eso sí es de lino sí y acá dejamos la cebada dejamos la orea y creo que ya hay las agujas listo ahora sí nos pide para el alto horno nos pide los 10 de metal vamos a ver si los tenemos creo que sí menos mal no hicimos todos esos clavos se nos quedó 10 de carbón 20 de carbón en el inventario listo gente dejamos estas cabezas acá tenemos esos clavos de hierro y listo vamos a poner nuestro alto horno de servicio de condición listo vamos a dejarlo por acá entonces fíjense este tiene que ser oponer gente porque vean a diferencia del otro que tiene por cada lateral la entrada al respaldo vacío y por delante donde meten donde bota expulsa las materiales este tiene las dos entradas por el lado izquierdo y por el frente bota los materiales entonces este lo vamos a dejar a ver que no nos vaya a tocar las antorchas bueno cuando se nos habilita nos llega a ras a esa línea ahora vamos a ver cómo queda por detrás queda muy apretado entonces lo vamos a dejar ven la línea que está por debajo de la forja al lado derecho de lo que se refiere al cimiento pues sobresale la refinería entonces esa es nuestra referencia vamos a centrarlo estamos sobre la línea entonces salimos un poquito y ahí ya debe quedar perfecta a ver vamos a ver si es cierto fíjense no me molesta quedó re bien quedó super vamos a dejarla ahí gente porque las dos antorchas quedan apenas yo pensaría que si la muevo sería un poquito a la izquierda déjenme la vemos desde acá que esta vez está absorbando mucho a ver no está bien centrada gente me parece que está bien ahí no si sería un poquitico a la izquierda sería vamos a correr un poquitico a la izquierda la vemos ahí y la corremos tenemos de referencia de esto así ahí ahí quedó perfecta gente podríamos meterla un poco más para el fondo pero yo pienso que así está bien si ahí está bien listo le vamos a meter carbón esta funciona igual con carbón gente se lo vamos a meter por este lado izquierdo le caben igual 20 de carbón todo el carbón y por este lado le vamos a meter el metal negro el metal negro vamos a dejar esto acá y sacamos el metal negro y se lo metemos acá no nos va a botar lingotes nunca va a botar lingotes cuando le metamos solamente un trozo por qué porque si es igual que el metal necesita dos de metal por un lingote y si se fijan hagan el experimento y se les va a dar así acá no creo que vaya a botar nada a menos de que el metal al ser ya otro bioma pues de pronto si bote el lingote uno no sabe de pronto me estoy equivocando me estaba equivocando gente por cada listo nos desbloqueó todo lo de metal negro cofres sartén es para subir la cocina nos desbloqueó que raro no nos desbloqueó la armadura ah no nos desbloqueó la armadura por el lino gente tenemos que parme al lino listo gente cuando desbloqueamos esto nos desbloqueó escudos todo lo que no necesite lino de metal negro entonces ya directamente tenemos el primer lingote les pido mis disculpas por cada trozo de metal negro van a sacar un lingote de estos entonces vamos a dejar esto acá vamos a dejar el carbón ahí y vamos a subir todo el metal no no nos pongamos a refinar vamos a hacer la siguiente mesa que sería para acá para la zona industrial no habría que hacer nada más gente ya esto ya queda así vamos a ver qué más iría acá no acá no quedaría nada más no sé si la rueca dejarla acá yo creo que no la rueca la vamos a dejar junto con la mesa de artesanía que las dos son muy parecidas pues parecidas en el sentido de colores fíjense este tiene también un viso azul aquí o aquí aquí se ve bien aunque allá quedaría única aquí no se ve tan mal vamos a dejarla acá gente si les parece que las deje al otro lado me dejan en los comentarios y la cambiamos joder con su mesa ah fíjense esta depende de la mesa de artesanía que rango tiene la mesa fíjense el rango de la mesa de artesanía gente vean hasta donde llega este es el rango de la mesa de artesanía abajo la pie y fíjense hasta donde llega llega bastante lejos gente vamos a dormir porque si no nos van a fregar si en la distancia de la artesanía así deberían ser todas las mesas de hecho ahorita en la prueba de hildir pues gente aumentaron tengo que hablar de todas las noticias yo ya me las leí pero les voy a recomendar el video de flip él da muy buenas noticias recomienda muy bien las cosas sabe está muy bien editado el canal de él se lo recomiendo allí van a ver las noticias pero pues yo las voy a sacar también las conozco y una de las noticias una de las cosas nuevas que hay en esa en esa beta cerrada en esa prueba perdón es de que la mesa de trabajo tiene un rango más amplio gente entonces genial más o menos similar al de la mesa de artesanía déjenme verificamos que no hayan bichos rompiéndonos la madre listo entonces vamos a hacer este tema nos pide cuero y más clavos cuero y marrano y vamos por más clavos si permítanme lo mismo es que la vamos a dejar acá mientras que ustedes me dicen dónde queda mejor si queda mejor ahí o queda mejor acá así o esa mesa podría quedar bien acá venga probamos que a ver que nos desbloqueó con los desbloqueó fíjense esto también nos queda bien acá oiga si ésta queda mejor de cada gente vamos centrada centrada al piso si bien el piso que esté iluminado azul vamos a dejar centrar ese piso para que queden el mismo espacio tanto al lado derecho como al lado izquierdo vamos a centrar bien ahí listo me parece que así queda mejor y acá en la mitad le mostramos un tapete podría ser un tapete de rojo aunque ya tiene un tapete de oso ahí de lobo ahí debajo oiga si deberían meter osos al bioma de nieve y la rueda la podríamos dejar por aquí por aquí centrada ese yo gente no sé dónde dejarla y no la podemos dejar así porque por el lado derecho va a caer el lino entonces vamos a dejar la centrada gente centrada en el piso de la mitad miramos las patas de atrás ahí cabe apenas en un piso fíjense las patas de atrás llegan apenas bueno esta de este lado como que la mesa es desigual a bueno sí porque acá es como un estilo de carreta listo entonces acá que se mete gente entonces ustedes cogen con este lino lo van a meter por este lado como si fuera lingotes gente y él va a soltar con el tiempo como si fueran lingotes pero va a botar rollitos de tela gente rollitos como de nylon pero eso más bien sería como una especie de mitril con lo que se hacían las armaduras anteriormente de las medievales entonces si alguna vez vieron el señor de los anillos la armadura que le da thorin escudo de roble a bilbo bolson es una armadura de mitril y me parece que este lino vendría a ser algo así aunque pues lino hace referencia al lino al propio lino con el que se teje entonces tenemos armadura negra gente tenemos la masa puercos pin la espada negra y nos desbloqueó pues ya tenemos todo el día desbloqueado de metal negro entonces nos iríamos por aquí y en la misma puerta nos va a mostrar el gamberro del gambesón perdón acolchonado que se hace esta armadura es económica relativamente porque pues se hace con lino me refiero económica en cuanto a metales se refiere si la comparamos con la de plata o la vida entonces tenemos aquí la armadura piense la obra de hierro pide 20 de hierro la armadura de plata pide 20 de plata pero una armadura negra pide solamente 10 de meta de de metal normal ni siquiera metal negro gente metal normal hierro y nos pide 20 de hilo de lino bien que es el lino de tejer el hilo y aquí igual nos va a pedir lo mismo que pasa el metal negro va a ser exclusivamente para herramientas y armas como cuáles hachas la gente esto está escrito a gay pero si buscan en internet se dice ajetir y estaría también el cuchillo en metal negro que sería este hilo de lino metal negro y madera de madera noble tendríamos disculpenme si me distraje me entró una llama importante pero primero están ustedes que de pena conocen tenemos acá metal negro tenemos en qué más se fabrica eso bueno en el puerco spin se fabrica con hierro pero nos va a pedir las agujas pues para las fugas del puerto spin el descalzador es con plata gente esto sí se hace con plata y con la carne que compramos en la tienda el escudo de metal negro se hace con metal negro igual el de torre y por último tendríamos las páginas la espada metal negro que a mi modo personal de ver me gusta más la de plata me gusta más porque quema pero pues obviamente ésta tiene 95 de daño base solamente en su nivel básico a comparación de esta que tiene sólo 93 pero está la de plata tiene una adicional que es el del espíritu en que quema entonces para mí para mí en lo personal es mucho más potente la de plata pero en este caso para el bioma que viene que sería el bioma de misdán nos va a servir ambas las dos nos van a servir esta la va a quemar a los de misdán y está la negra va a poderlos pues con un más daño mayor entonces pues vamos a utilizar las dos vamos a probar las dos y miramos a ver con cuál nos quedamos yo siempre me maneje con la de metal negro pero me gusta más la de plata existe una espada superior a estas dos que sería la espada espiritual gente pero no tiene todo el daño que tiene éstas la espada espiritual precisamente es un daño elemental únicamente es para daños elementales y sin este daño ml que tienen éstas de tajante ya vamos a probar las 3 gente va a salir una que ustedes la pueden probar si la quieren sacar se la pueden sacar con los comandos de fire blades se escribe fire blade de am activa en el modo consola esa la vamos a ver acá en el canal y en el modo consola screen fire blade spawn fire blade ahí les va a salir la espada de fuego que es una espada llena de fuego y esa espada es la que posiblemente venga para darse lanza en su nueva actualización ojo no va a salir con esta el dir pues y el dir pues ya es lanzan dos cosas distintas gente no vayan a confundirse con eso gente volviendo al tema entonces tenemos ya tenemos estos materiales estos estos elementos que se hacen con estos materiales nos faltaría obviamente un narco por descubrir la ballesta eso lo vamos a ir descubriendo con el tiempo y aquí en esta mesa que nos desbloqueó de nuevo pues actualmente no tenemos nada desbloqueado gente aquí se va a mantener igual y en el martillo en el martillo nos desbloqueó este tema el cofre este cofre sería igual que el de metal normal el de hierro tiene el mismo espacio solo que este cofre es decorativo es con un aspecto diferente que más nos desbloqueó gente de aquí de esta pestaña no nos desbloqueó nada más de acá lo que ya habíamos dicho y de aquí tampoco nos va a desbloquear absolutamente nada más el cofre este cofre que es el cofre de tesoros ya lo habíamos desbloqueado gente sé que no hablaba él pero este nos bloqueamos cuando estuvimos excavando tesoros cuando sabes que encontramos nuestro primer collar pues de esa manera es que desbloqueamos este cajón los collares de plata gente no solamente los consiguen en las montañas sino también desenterrando tesores en praderas en granuras en bosque negro y en nieve entonces vamos a proceder a subir lo que es el metal negro pero también quiero proceder a traer todo el lino entonces vamos primero a traer todo el lino gente desde el lino lo tenemos no olvidemos que lo tenemos en la base de las llanuras que por donde sacamos el lino recordemos que eso solamente se puede sembrar en las llanuras el lino vendría a ser este que tenemos aquí atrás sembrado todo esto es lino gente y lo siembran en este bioma entonces vamos a recoger el lino y nos devolvemos a la base aquí tenemos todo nuestro lino vamos a recoger la cebada hay gente gente nosotros habíamos dejado en el capítulo anterior un lo que está mirando no sé si lo recuerden vamos a ver los si ya se cambió yo creería que no gente porque para que un animal se también tenemos sí o sí que estará al lado de él o sea cerca no tan cerca pero tampoco tan lejos cosa que no se despaune vamos a ver si ya está cambiado les saquemos este camino no le están saliendo los corazones gente se está cambiando si se fijan no sé si subamos y miremos el porcentaje 30% y está asustado gente 30% vieron que ya se está cambiando él tiene ahí su cebada entonces no olviden yo le puse 100 de cebada pero por ahí con 40 de cebada se también bueno ahora sí a lo que estamos vamos a volver con el lino a nuestra base y vamos a refinar todo ese lino para que nos bote el hilo y poder empezar a trabajar listo gente ya estamos aquí entonces vamos a guardar el lino por aquí y dejamos 25 que es lo que le cabe a la rueca bueno para que eso no pase ese desorden ahí vamos a hacer un tema de construcción así muy rápido vamos a coger algo de carboncito un poco de carbón gente vamos a con nuestro martillo y vamos a irnos a decoración vamos a coger un poco de madera creo que tenemos sí vamos un poquito más y con carbón y madera nos vamos a hacer un cajoncito decorativo gente van a verlo llegan y cogen lo pueden hacer con esto como lo pueden hacer con esto ya eso es decisión de ustedes no vamos a dejar el letrero el letrero saben que se distingue por los puntos entonces lo vamos a dejar interno vamos a hacerle una cajita a esto hasta hacer las entradas sí ahí aquí vamos a desactivar la recogida automática la desactivamos con v ahí en la izquierda superior dice y terminamos de poner la tabla acá para que no sean los puntos pues nada los borramos así y quedaría como una caja normal y ahí van cayendo los linos si le quieren meter una decoración la tabla esto puede tener decoración gente como lo van a decorar pues le ponen los puntos hacia afuera a ver que no los veo ahí ponen estos puntos hacia afuera y como van a decorar sencillo gente vamos a poner supongamos queremos de esto así vamos a dejarlo pero así no así vamos a copiarlo y vamos a hacer una secuencia yo creo que cortica porque si la hacemos muy larga se nos va a salir del aviso y la vamos a aceptar y ahí tenemos una decoración para la cajita podemos hacer eso en todos los laterales y quedaría bien simpática eso es un ejemplo para que ustedes tengan todo esto en tutoriales de construcción les voy a enseñar muchísimas cosas gente cosas que no he visto que otra gente la enseña yo vengo de jugar space engineers vengo de jugar al survival quiero probar minecraft he probado muchos juegos de boxeo gente y pues estos juegos este juego es muy parecido a esos juegos da muchas posibilidades entonces con esto vamos a jugar con sobreponer estructuras vamos a jugar con hacer mesas de diferente tipo escaleras de diferente tipo de estas conozco varias para hacer entonces les quiero enseñar todo eso es una pequeña muestra para que ustedes entusiasmen a ver esos tutoriales de construcción que vamos a hacer más adelante listo gente no me enredo más ahí ya tenemos nuestra máquina de lino con su cajoncito entonces vamos a dejar que trabajen y nos vamos a poner en la siguiente tarea que sería hacer el tema de vamos a hacernos o el obliterador o nos hacemos el horno de piedra donde está aquí que este sería bueno vamos a hacer todo gente porque tenemos que hacer todo primero vamos a mejorar nuestra cocina para poder empezar gente ahorita si nos alcanza el tiempo no vamos a dejar el capítulo hasta acá gente vamos a dejarlo hoy tengo varios capítulos para subir entonces no se preocupen la serie va a continuar desde este punto la vamos a dejar voy a despedir acá y el siguiente capítulo va a empezar a sí mismo porque apenas termine de grabar este voy a empezar a seguir grabando el otro entonces gente lo hago porque ya llevamos 36 minutos no quiero que se extienda más y nos vemos en el siguiente capítulo gente espero que les haya gustado el vídeo no olviden darle un like si les gustó si no les gustó pues me dejan en los comentarios ya saben que yo les doy gusto a ustedes y solucionamos lo que falte por solucionar en este canal y si no están suscritos yo veo que mucha gente mira mis contenidos pero no se suscriben gente por favor colaboren me que eso me ayuda un montón y así más adelante vamos a mejorar esta calidad de vídeos me motivan a mí a hacer las cosas mucho mejor y con mucho amor para ustedes gente hasta pronto nos vemos en el siguiente capítulo y adiós mis hermanos